...y ya se iba con el 2-0 en contra. Yo estoy echando mucho en falta a Ronaldo. Muy bien, ahora en la labor de recuperación la robó inteligentemente Portillo. Ha jugado sobre Solari, Solari con Guti, Guti magnífico para Raúl, chuta Raúl, gol del Real Madrid, jugador y gol de Raúl, minuto 30. Un gol que llega en un momento magnífico donde hay poco tiempo ya para la reacción del Sevilla. Un 2-0 ya es muy cómodo de cara al partido de vuelta. Y magnífica la jugada que arranca, destaquemos sobre todo, que arranca de una excelente labor de recuperación de Portillo. Veíamos en el arranque del hoy, jugamos en el día de hoy, que un día como hoy del 2001, Raúl se convirtió en el máximo goleador en activo del fútbol español en Liga. Y en Copa hoy, Raúl acaba de marcar su sexto gol, es el pichichi de la Copa 2003-2004 de todo el fútbol español. Gol número 17 en lo que llevamos, para un total de 75 que lleva el Real Madrid. El gol de Raúl, que como decíamos, se estaba trabajando el Real Madrid porque el Sevilla te dejaba espacios para esto. Para el disparo, para buscar la ubicación y con la buena, con su zurda, colocar el 2-0 en el marcador. Ahí está el tanto de Raúl y ojo porque... En el 40 y en menos de un minuto, dos clarísimas oportunidades para buscar el 3-0 en el marcador. El Madrid que últimamente, en los últimos partidos ya se han ligado en Copa, está yendo a más.